Únete ahora a nuestra comunidad para acceder al curso de Iniciación a Java. Con este curso vas a conocer desde cero el lenguaje de programación más popular y más usado del mundo. Grandes marcas como Google, Amazon o Netflix lo utilizan. Java es código abierto, es software libre, es multiplataforma. Java es presente y futuro de la programación de propósito general y orientada a objetos. La demanda de especialistas Java cada día aumenta más. Asegúrate un buen futuro laboral. Además podrás crear fantásticas aplicaciones para dispositivos Android. Suscríbete ahora y disfruta de este y todos nuestros cursos en openwebinars.net barra Java.